gente vamos a por la última hora del barcelona vamos con varias noticias entre ellas las declaraciones de xavi hernández sobre el posible entrenador de futuro en el barcelona y lo último de la porta que te va a sorprender vamos a ello hola de nuevo chicos cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de las críticas de todivo al fútbol club barcelona el francés es uno de los jugadores que abandonaron el club culé durante el pasado verano poniendo el centrado francés de 21 años rumbo al benfica portugués donde no tuvo el protagonismo esperado regresando durante el pasado mercado invernal a la disciplina del conjunto azulgrana donde estuvo de paso antes de poner rumbo a francia para enfundarse la camiseta de un niza donde el francés por fin parece rendir al nivel esperado a su potencial ese buen hacer de todivo desde su regreso al alicuno comenzó a despuntar en el toulouse ha provocado que el niza valore seriamente ejecutar la opción de compra que se estipuló en el contrato de cesión lo que ayudaría al barcelona a hacer caja con un futbolista que al parecer no entra en los planes del técnico holandés ronald cooman de cara a la próxima temporada lo que ayudaría a su vez a suavizar ligeramente la delicada situación financiera que atraviesa el conjunto del camp nou debido a la mala gestión realizada por la directiva en los últimos años entre tanta buena noticia en el conjunto culé en las últimas horas el propio futbolista ha atizado al barça por cómo gestionaron su evolución como blaugrana en unas declaraciones para el diario el equipo el central admitió que no supo aprovechar las oportunidades que le dieron en el conjunto culé dijo lo siguiente ir al barça y no jugar es una mierda no ayudé al equipo gané una liga pero es falso en realidad jugué cuando habíamos ganado el título prefiero ponerme la camiseta del sedán de cuarta división francesa y jugar que ir al barcelona y no jugar además tienes menos críticas por otro lado todivo también quiso hacer autocrítica de su actitud cuando llegó a la ciudad condal ya que le pudo su ego y prepotencia y comentó me faltó humildad seriedad y profesionalidad no sé quién me creía que era por tanto esto es lo que ha comentado Jean-Claude todivo sobre su estancia en barcelona vamos a hablar ahora de daniel alves y es que ha hablado de su salida del fútbol club barcelona daniel alves publicó una ronda de preguntas de sus seguidores en su cuenta oficial de instagram el jugador brasileño se mostró muy sincero con sus respuestas habló alto y claro sobre su etapa en el barcelona el ahora jugador de sao paulo no dudó en responder a la pregunta sobre su salida del barcelona y dijo lo siguiente no creían los dirigentes que estaban en ese momento después se comprobó que yo tenía razón como fui la primera persona que lo dije me llamaron loco pero como siempre soy un buen loco además no dudó en mojarse con la eterna pregunta messi o cristiano el brasileiro respondió lo siguiente a pesar de la grandeza de los dos una imagen vale más que mil palabras y acompañó su respuesta con una imagen celebrando un gol con el astro argentino también respondió alves a la pregunta del mejor defensa que se ha enfrentado comentó sergio ramos es demasiado pesado y sorprendió a todos cuando un seguidor le preguntó si echaba de menos al barça y dijo no tanto hay que mencionar eso sí que el lateral derecho de 37 años respondió a estas últimas preguntas añadiendo emoticonos de risas y guiños lo que daba un toque irónico y humorístico a sus respuestas como por ejemplo hizo con la siguiente cuestión te consideras el mejor lateral diestro de la historia si después de cafú a la hora de decidir entre el sevilla o el barcelona el ex del psg respondió sería como quien te gusta más tu papá o tu mamá los seguidores de alves también le preguntaron por neymar al que considera el jugador más habilidoso del mundo y por xavi el futbolista más inteligente con el que ha jugado esto es lo que ha comentado dani alves en redes sociales vamos a hablar ahora de serginio de este y es que está dando la talla en estos últimos partidos anotaba hace una semana dos goles en la visita del barcelona a noeta que terminaba de constatar ya que los azulgranas pelearán en serio por la liga y también que serginio de este está mucho más liberado con el nuevo esquema de manera que puede proyectarse bastante en ataque en cada partido a sus 20 años el carrilero norteamericano fue una de las apuestas de ronald cooman para esta temporada cuando apenas había comenzado a brillar en el ajax de amsterdam dio buenas sensaciones desde el principio pero su campaña ha estado marcada por la irregularidad normal en los novatos autor de tres goles y una asistencia en los 32 partidos disputados esta temporada da la sensación de que cuando logre corregir algunas cosas especialmente su disposición táctica en defensa pueden haber encontrado los culés un carrilero al fin para sentarse en esa banda cinco años después de la marcha de dani alves nada menos evidentemente aún está lejos de poder hacer olvidar al brasileiro palabras mayores pero tras un lustro con diferentes laterales que no se han logrado asentar entre ellos sergi roberto reubicado el estadounidense podría tener una gran continuidad en ese puesto y es que ha sido todo un acierto el fichaje de serginio por el fútbol club barcelona vamos a hablar ahora chicos de xavi hernández y es que joking low encajaría bien en el banquillo del barcelona según ha opinado una leyenda azulgrana como xavi hernández que también ha sonado para ocupar el cargo de entrenador del barça el técnico de 61 años dejará su puesto como seleccionador de alemania después de la disputa de la eurocopa 2021 poniendo fin a una etapa de 15 años con el combinado teutón low no ha anunciado a dónde irá después de que deje a alemania pero xavi ha dicho que tendría éxito en el camp nou comentó lo siguiente era un entrenador de lujo quería espectáculo fútbol de ataque y luego se convirtió en campeón del mundo con eso dijo xavi en declaraciones realizadas para su defce zeytung y dijo lo siguiente alemania ha desarrollado una comprensión diferente del fútbol que me recuerda mucho a la de españa y a la de barcelona si sería un buen candidato para el barça si por su forma de entender el juego y por su personalidad a low se le ha relacionado en el pasado con un posible arribo a españa el técnico ha sido muchas veces vinculado con el banquillo del real madrid en los últimos años y con ciudad incapaz de garantizar su continuidad en la capital los rumores podrían surgir una vez más este verano recientemente se informó en alemania que está tomando lecciones de español y que está priorizando un trabajo en la liga cuando su ciclo a cargo de la mancha llegue a su fin el barcelona fichó a ronald kumann como entrenador el año pasado y el ex seleccionador de holanda tiene un contrato que se extiende hasta 2022 en el camp nou su equipo ha ganado 29 de los 43 partidos que ha jugado desde su llegada y actualmente está segundo clasificado en la liga cuatro puntos por detrás del líder el atlético de madrid en copa del rey es finalista y en la liga de campeones fue eliminado por el psg en octavos de todas maneras ahí deja xavi hernández a pesar del buen rendimiento de kumann en el banquillo la posibilidad de que en un futuro joe king low pueda ser un buen entrenador vamos a acabar hablando chicos de joan laporta y es que desde el barcelona quieren dar un voto de confianza a usman dembélé que ha mostrado un importante progreso en los últimos partidos a pesar de las dudas dejadas durante sus primeras temporadas vistiendo la camiseta azulgrana incluso laporta ha mostrado su apoyo al francés cuando aún era candidato a la presidencia del club además estaría dispuesto a entablar conversaciones para darle a entender que el equipo cuenta con él como pieza clave para el futuro deportivo de la institución de hecho en octubre tuvo palabras de elogio sobre su potencial y dijo creo que dembélé es realmente bueno el problema con él es que no es estable y el equipo debe contratarle un tutor pero si el club lo maneja dembélé puede convertirse en algo realmente especial asimismo ha sostenido que el jugador es de su agrado y su papel en el pasado curso también fue fundamental para el club comentó me gusta dembélé porque es como un niño la temporada pasada fue el único jugador además de messi que ganó partidos importantes para el barcelona a ello se suma su comentario antes de las elecciones por medio de la transmisión vía twitch junto a gerard romero en cuanto a su mejora en el equipo y comentó soy un gran fan de dembélé se ha ido aposentando y está en un momento espectacular de forma y mentalmente también está fuerte para entonces prometió que llevaría a cabo intentos para prolongar su continuidad y dijo son jugadores con los que intentaré que el barça tenga muchos años siempre me he manifestado a favor de él y creo que merece un trato especial porque este tipo de jugadores geniales hay que cuidarlos me gusta mucho verle bien por tanto la porta que es un auténtico fan de dembélé que recordemos sacaba contrato en 2022 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima